Espero que a Cristo no le haya dicho que estamos viendo. ¡No! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Diego! 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 ¡Que lo cante! ¡Que lo cante! ¡Ata! 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 ¡Halo gritar como a Dobby! ¡Toya! ¡Juega! ¡Toya! 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 ¡No! ¡No lo tomas! ¡Venga, muela y esquiva y tú! ¡Es somos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te representation! ¡Nalguien puede contraer a nadie! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Diego! ¡Diego! ¡Fax Max! ¡V ludicina! ¡Inferredad! ¡Con un stigma! No, no, no. Estaba rolando. Yo uso en vestida, yo uso en vestida Yo uso en vestida Cuélvate, cuélvate, como los hombres Caca, caca, tú me lo enseñaste Ya, cuélvate, cuélvate ¡Bien! 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 ¡Sólido! ¡Ya está, ya está! ¡Bien! 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 ¡Chicho me agrada! ¡Eso dale! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! ¡Diego! ¡Diego! Recuerda lo que te dije de los capitanes ¡Y tú, capitán, puedes ganar a vos! ¡A excepción del nombre! ¡A excepción del nombre! ¡Tú cállate! ¡A excepción del nombre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen recovery! ¡Buen recovery! ¡Vamos! ¡Vamos Diego! ¡Vamos! ¡De tres! ¡De tres! ¡Oye puta! ¡Se está dejando! ¡Se está dejando impresionar! ¡No te dejen impresionar! ¡Vamos! 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 ¡Utiliza lo que te enseñé! ¡No! ¡No te suicides! ¡Eso no! ¡Suicidio no! ¡Mira lo feo! ¡Mira lo feo! ¡Cruñido! ¡Mira lo ¡Luego! ¡Mira lo feo! ¡Viva David Washington! ¡No! ¡Eso no! ¡Y esto! ¡Y le foi! ¡Eso no! ¡Caca! es porque Diego lo está presionando bien, le hizo la cara ¡Calla mierda! Diego está mirando la pantalla No, 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 que va a voltear ahí, no, Diego, Diego ¡Diego, Diego, Diego! ¡Diego está agarrando pero no está agarrando! ¡Diego, Diego! ¡Diego tiene que agarrarlo! ¡Diala mierda! ¿Por qué no le ven? ¡Ya no le ven! ¡Ya! 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 ¡Cachadito, cachadito! ¡Cachadito, cachadito! ¡Diego, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diego, Diego! ¡Diego, Diego! ¡Diego, Diego! ¡Oliver! 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 ¡Huegonazo! ¡Sóquen! ¡Niupi, niupi! ¡Ra, ra, ra! ¡Niupi, niupi! ¡Niupi ganará eso! ¡Tu mamá, tu papá! ¡Sigue haciendo años! ¡Paso! 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 ¡Vamos Diego! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Esa casa no! ¡Esa casa no! ¡La tumba! ¡No importa! ¡No importa! ¡Vamos! 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 ¡La tumba! ¡Yo no! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Let's go, Diego! 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 ¡Cábelo! ¡Cábelo! ¡Tato a pe! ¡Tato a pe! ¡Cábelo! ¡Tato a pe! ¡Tato a pe! ¡Cábelo! ¡Tato a pe! ¡Tato a pe! ¡Vamos, Javi! Vamos, Javi. ¡Tiene eso! ¡Está bien, está bien! ¡Lasero, se apoya! ¡Vamos, láser, láser! ¡Está nervioso! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Let's go Diego! ¡Let's go Diego! ¡Foxeado! ¡Hale la Masters After... ¡Tirale el escudo! ¡Bien, bien! ¡Guarda, guarda! ¡No, no, no! ¡Let's go Diego! ¡Ahí se cerrando! ¡Mierda! 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 ¡Vamos Diego, vamos! ¡Vamos Diego, vamos! ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego, vamos! ¡Vamos Diego, vamos! ¡Lasera! ¡Chalaca! ¡Chalaca! ¡No! ¡Lasera! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya esta! ¡Ya esta Diego, vamos! ¡Ahí se mestía! ¡Ahí se mestía! ¡Ya! ¡Abajo! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Se acabó! ¡Lasera! ¡Mierda! ¡Es mejor! ¡Pues yo le cinto! Vamos Diego, vamos Diego. Ya, ahí, lo agarro. Está confundido. Está choqueando Falco, es verdad. Y en esta cancha de... ¡Ah, mierda! No le dejen ganar momentum, vamos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, huevón! ¡Bien, huevón! ¡Bien, huevón! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos, Diego! ¡No! ¡Bien! ¡El corazón de las cartas! ¡El corazón de las cartas! ¡Esa guata! ¡Esa guata! ¡Esa guata! ¡Esa guata! ¡Uff! Ha mencionado a Exodia... ¡Todo ha mencionado! ¡Exodia! ¡Manifíjate! Ha mencionado a todos a Cantinflas... ¡Sí! ¡No! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Bien, huevón! ¡Vamos, Diego! ¡Sigue! ¡Entre dos tierras, Cátedro! ¡El rey de las pistas! ¡El rey de las pistas! ¡El rey de los rojos! ¡Halamos de los rojos! ¡Vamos, Bumburi! ¡No! ¡Guarda, guarda! ¡No! ¡Vamos, Bumburi! ¡Bumburi! ¡Bumburi! ¡Vamos, Bumburi! ¡Bumburi! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Por esta no se haLSFARE después! ¡Porque Lyndsey! ¡Ya! 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 Bien, Diego! ¡Vamos! ¡No se toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ shot! ¡Aj! ¡Sigue! ¡Aj! ¡ bother! ¡ boundary, daba! ¿Sigue!,oder! ¡IDS! ¡¡yet! ¡Fox! ¡Sigue! ¡Fox! ¡Sigue! cada ratita están! ¡Fax! 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 Fax! ¿Para meinen? ¡Fax! ¡Bien, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Bien, bien! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Bien, ya! ¡Vamos, Diego! ¡Ya está! ¡Habien, no! ¡Habien, Daniel! ¡Habien! 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 ¡Habien, Daniel! ¡Quienes todo el therefore! No vayas, no vayas. ¡Es una trampa! 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 ¡Ya! ¡Ya está! ¡Vamos, Diego! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Están comitando también acá? ¡Bien, Diego! ¡Sí, pero nosotros estamos gritando muy fuerte! ¡Lo que sigue escucha, Diego! ¡Ahí es la colita! ¡Bueno, la colita! ¡La colita! La colita te está pegando ahí donde viene para meter la colita bien ya o si es y ya está hecho que ha hecho que no bien y